¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero que estén demasiado bien en sus días. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Lola y si es la primera vez que es un video mío, te invito a que te suscribas al canal. Y bueno, sí les voy a estar contando un toque de lo que voy a hacer. Voy a hacer el Draw My Life. Para los que no saben qué es eso, es dibujando mi vida a cada detalle. Lo más importante, básicamente. Bueno chicos, ya sé que este video a todos los youtubers que lo grabaron, lo grabaron hace un montón. Y sé que se están preguntando por qué lo haces en 2019. Y es porque me encanta la temática y no quería que falte en mi canal. Así que disfruten este video, por favor. En 2002, una señora llamada Patricia y un señor llamado Maximiliano, que sí chicos, son mis papás, mis padres, arre. Pero bueno, sí, solo ellos se conocieron en 2002. Y bueno, ellos se conocieron en un boliche, sí, en un boliche chicos. Y nada, ahí se fueron enamorando. Mi papá la está yendo a visitar a mi mamá al trabajo. Y sí chicos, mi mamá trabajaba en 47 Street, tipo literalmente. Y nada, ahí trabajaba mi mamá y mi papá. Mi papá la iba a visitar todos los días al trabajo, a darle un beso. Arre, y bueno, ahí la terminó conquistando mi mamá, lógicamente. Y nada, desde ese día están enamorados los dos, uno del otro. Arre, es recurso, sí. Pero bueno, ahí se enamoraron. Bueno chicos, tres meses después se fueron a vivir juntos. Sí, literalmente re rápido. Pero bueno, es porque como los dos estaban en Bariloche, ellos los dos vivían de chiquitos en Buenos Aires. Y se vinieron a vivir a Bariloche y como estaban sin su familia, estaban ellos dos solos. Aprovecharon esa situación y se fueron a vivir juntos. Y lo bueno de esto es que no alquilaron ninguna casa. No, 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 no. La hicieron ellos como mi papá es arquitecto. La fabricaron ellos y les encantó esa casa. Y bueno, nada, estamos viviendo en esa casa hasta el día de hoy. Y la verdad que es re lindo porque como la hizo mi papá, todos la valoramos. Bueno, cuatro meses después de todo esto, mi mamá quedó embarazada. Y sí, no lo podían creer porque obviamente iba a ser su primer hijo. Y nada, estaban re felices mis dos padres. Y nada, lo estaban re disfrutando, lo festejaron obviamente. Y les re gustó la verdad. Y nada, mi papá estaba muy contento. Mi mamá también obviamente, pero mi papá no lo podía creer. Y sí chicos, después de nueve meses de embarazo, de tener al bebé en la panza, de bancárselo, arre. Bueno, nació mi hermano Mateo. Bueno chicos, quiero contarles que mi hermano ya era un diablo desde chiquito. Porque nació llorando y llorando, arre. Y nada, igual. Te quiero Mateo, te quiero, te banco. Vayan a hacerlo a YouTube de paso, arre. Bueno chicos, después de que nazca mi hermano, fue toda la vida aburrida, ¿entienden? Tipo, era todo aburrido. Y tomaron la decisión, por suerte mis padres, de tener otra querida hija. Porque si no la vida hubiese sido re aburrida sin mí. Nah, mentira. Pero bueno, literalmente que mi mamá quedó embarazada. Dos años después de haber tenido a mi hermano. Porque bueno, sí, me lleva dos años chicos. Y nada, obviamente que también se pusieron re felices. Porque fue la mejor decisión que tomaron en sus pinches vidas. Nah, joda. Pero nada, estaban muy felices porque querían tener otro hijo. Bueno, sí, de vuelta. Después de nueve meses de embarazo. Nací yo. Sí, bueno chicos. La verdad que nací muy peluda. Tenía mucho pelo en la cabeza. Y nada, bueno, después me terminaron pelando. Pero yo era la princesa. Era la angelita. Nah, joda. Eso lo puse porque me quería hacer la crack. Pero es todo el contrario. Yo soy la diabla y mi hermano es el ángel. Así que los cuernos que le puse a mi hermano los puse porque me sentía pena de mí misma. Nah, joda. Quiero contarles que dije mi primer palabra al año, más o menos. Y nada, mi primer palabra fue a mmm. Porque yo a mi hermano le decía a mmm. En vez de decirle Matu o Mateo, le decía a mmm, a mmm. Tipo así. Y esa fue mi primer palabra, ¿entienden? Como el apodo de mi hermano. Nah, joda. Pero bueno, fue muy gracioso cuando me lo contaron. Después quiero contarles otro aspecto mío. Que en vez de crecerme los dos dientes juntos, vieron que siempre te crecen los dos de abajo. A mí me creció uno arriba y uno abajo. Me parecía una bruja, chicos. Y nada, todas las fotos que ves te cagás de risa porque está un diente mío arriba y un diente mío abajo. Después también quiero contarles que mi hermano se hizo mejor amigo del vecino que es Pepo. Hasta el día de hoy siguen siendo mejores amigos. Y nada, yo lo requiero. Tipo ya tomé la reconfianza con él. Y bueno, eran inseparables literalmente. Estaban todos los días juntos. Y yo, obviamente, re celosa como siempre. Me ponía mal. Me ponía mal verlos juntos porque yo no tenía amigos. Bueno, sí, chicos. Tenía a una amiga. Yo como que deseaba tener una amiga vecina. Y sí la tengo. Es Sofi. Sofi, te amo. Y sí, sos mi mejor amiga de toda la vida. Y bueno, ahora sí. Yo estaba re furiosa con ellos porque están todos los días juntos. Y yo me quería hacer la capa. Me quería hacer la que iba a estar con ellos. Igual sí. Casi toda mi infancia fue con varones porque fue con ellos dos. Tipo, yo crecí con ellos dos a mi lado. Pero bueno. Entonces yo me quería hacer la crack. Entonces salí a andar en bici con ellos, chicos. Sí, ustedes no se imaginan lo que fue ese día. Yo les insistí, les insistí, les insistí. Y bueno. Llegó el momento que me sacaron a andar en bici. Fuimos por una bajada. Y pasó lo que pasó. Bueno, chicos. Sí, la verdad que veníamos re bien. Tipo, re felices. Andando en bici así. Y me llevaron a una bajada. Yo tenía, ponele, cinco años. Me llevaron a una bajada que era re peligrosa. Ahora la veo y no es nada la bajada esa. Pero para mi edad sí era mucha bajada. Y bueno, chicos. Me terminé cayendo. Y bueno, chicos. Me di el palo de mi vida. Me rematé ese día. No, no. La re sufrí. Yo empecé a gritar. Me quedaron. Me quedó la carne viva en la cara. Tipo, tenía un tajo que era carne viva. Y vinieron dos vaqueros. Que eran dos señores vaqueros. Y me llevaron hasta mi casa. Mi mamá salió corriendo. Diciendo. Ah, ¿qué le pasó? Y no sé. Nunca más salí a andar en bici con ellos. No, joda. Pero nada. Me cagué de risa ese día. Bueno, no me cagué de risa porque fue un sufrimiento. Yo quiero contarles que en 2007 yo empecé el jardín. Y fue en una escuela muy querida para mí. Porque pasé la mayor parte de mi infancia en esa escuela. Y bueno, fue en la escuela que queda abajo de mi casa. Y la verdad que nada. La pasé muy bien ahí. Tuve mis primeros amigos. Fueron mis primeras experiencias en la vida. Bueno, la verdad que esa escuela a mis papás no le convenció. Y me tuvieron que cambiar por un problema que hubo. Y la verdad que yo estaba muy triste. Muy enojada. Porque yo ya había estado toda mi infancia ahí. Y no quería. Yo lloraba todos los días. Lloraba a la noche. Lloraba de día. No quería cambiarme de escuela. Pero bueno, la verdad que sí. Me tuvieron que cambiar. Y sí chicos. Puso un signo de pregunta. Porque hasta el día de hoy voy a esa escuela. Y la verdad que no me arrepiento. Mil gracias. Tipo, obviamente que yo extrañaba a mi otra escuela. Que es la que iba de mi infancia. Pero la verdad que fue un gran cambio para mí. Bueno, sí chicos. La verdad que no me arrepiento de que me hayan cambiado. De escuela. Porque conocí a mi mejor amiga. Que literalmente es hasta el día de hoy. Mi mejor amiga. Y bueno, ella vino caminando. Y me dijo. Hola. ¿Querés ser mi mejor amiga? Y les digo. ¿Quién es esa persona? Sí chicos. Es Ale. Es Ale. Y nada. Ale te amo. Gracias por ser mi mejor amiga. Por estar siempre conmigo. Por apoyarme. Y bueno, sí. La verdad que no me arrepiento. De haberme cambiado de escuela. Porque conocí a muchas personas. Muy importantes para mí. Y nada. Bueno. Con ella. Con Ale. Somos muy parecidas. Tipo. Tenemos todo en común. Y nos gusta todo lo mismo. Entonces por eso. Es mi mejor amiga. Después. Quiero contarles. Que obviamente. No solo Ale. Es mi amiga en esa escuela. Sino que vinieron un montón. A decirme. Hola. Hola. Y bueno. Una de esas personas. También. Que quiero mencionar en este video. Es Valen. Que es la que estoy dibujando. Lo mío. Que bueno. Valen también. Es una de las personas. Que más me apoya. Y que la re banco. Es mi mejor amiga también. Y nada. Te amo mucho Valen. Y bueno. Ahora sí. En 2016 chicos. Fue un año. De los mejores. Y también de algunos. Que los más sufrí. Pero bueno. El mejor. Fue porque los conocí. A todos ustedes. Sí chicos. Los conocí. Porque me hice un youtuber. De un día para el otro. Y no me arrepiento. Porque hasta el día de hoy. Estoy acá. Y la estoy pasando muy bien. Con ustedes. Y bueno. Sí. Le puse and. Loli and. A mi canal. Va. Se lo puso mi hermano. Pero bueno. También fue uno de los peores años. Porque me hicieron bullying. Por ser youtuber. Literal. Tipo. Todos me gritaban. Tipo. Olis lolis. Tipo. Me burlaban. En la escuela. Tipo. Iban y decían. Ay esa es la youtuber. No sé. Tipo. Como que me burlaban. Y sí. Fue bullying. O no sé. Iba por la calle. Caminando. Y todos me miraban con cara de. Ay. ¿Qué se hace la youtuber esta? Obviamente tuve. Personas que me apoyaron. Y personas que me criticaron. Las que más me apoyaron. Fue mi familia. Que fue mi hermano. Mi papá. Y mi mamá. Que siempre me estuvieron apoyando. Y yo seguí para adelante. A mí no me importaba. No me importaba que me griten. Porque yo sabía que iba a llegar lejos. Y yo seguí. Hasta que subí un video. Que se hizo viral chicos. Sí. Tuvo un millón de vistas. En un mes más o menos. Y ya. Hoy en día. Tiene dos millones de vistas chicos. La verdad que les digo mil gracias. Después pasaron dos años más. Que fue 2018. Que fue uno de los años más lindos para mí. La verdad. Que la pasé genial. Y bueno. En 2018 fue cuando fui a YouTube Space. Que es un evento de YouTube. Que me invitó a YouTube. Y fue ahí donde conocí a un montón de YouTubers famosos. Y fue una experiencia muy linda para mí. Hoy 2019 chicos. Somos 73 mil. Sí. Mil gracias les di. Y los amo un montón. Y literalmente que no sé qué haría sin ustedes. Bueno chicos. Quiero aprovechar a decirles. Que gracias por ver este video. Y el consejo que les doy. Es que sigan sus sueños. Aunque les griten. Aunque les hagan bullying. Sigan para adelante. Con todo lo que van a hacer. Porque van a llegar lejos. Y bueno. Los amo demasiado. Y sigan sus sueños. Chau.